¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El robo de motocicletas se ha vuelto un delito muy común en Cancún, debido a los que están involucrados son jóvenes que pese a ser aprendidos logran su libertad en muy poco tiempo. A la semana se reportan 15 robos de estas unidades y comúnmente se realizan en centros comerciales. El siguiente video que van a ver, un par de jovenzuelos se llevan una motocicleta de Plaza Las Américas en solo tres minutos. Vejamos. ¡Suscríbete al canal! Si usted tiene una denuncia que hacer, háganosla llegar a nuestro correo electrónico o comuníquese al teléfono. Con gusto le atenderemos.